...espectacular el de hoy, que sirvió para que decenas de personas disfrutaran del 30º Festival Anual de la Flor de Loto, efectuada allá en Nuevo Parque, el cual terminó con tres días de celebración, dedicados a las culturas asiáticas y de las islas del Pacífico. Tiene más de 3.000 años y ellos hacían esta danza, hace 3.000 años en China, en China, para observar toda la energía que tenían ellos en el templo, y pues buena energía para todos, y fortuna. Es muy lindo el día ahora, no está muy caliente, está lindo el día, tenemos un montón de pájaros aquí, tengo la cacatúa, este chiquito aquí, mi cabeza, esto lo tengo como sombrero para cubrirme del sol. El festejo incluyó también exhibiciones de arte, carreras de lanchas, música, bailables, tradicional, así como también venta de diversos productos típicos.